¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola Manuel. Hoy 7 de febrero estamos celebrando tu cumpleaños y esta serenata es con todo el amor y cariño, parte de toda tu familia y tu mariachi juvenil Primera Clase. Música Mamá por Dios, es que el borracho vengo, que me siga la tambora Que me toque en el querite, porque ese niño ha perdido Y por último ha perdido, para que vean como les pido Ay, 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 ay ¡El aplauso fuerte, familia que se esconde! Vamos a ver con los cielos de vida, y aquí para todos los libros Y la familia con los papá, 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 papá Happy Birthday to you, Happy Birthday to you Happy Birthday, Manuel, Happy Birthday to you Que los cumplas felices, que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Que Dios te bendiga, y que cumplan muchos años Hoy que estás cumpliendo años Y que los cumplas felices, que seamos todos en este reunión ¿Qué? Que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Que los sigas cumpliendo hasta el año 10.000 Guay, ay, 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 ay Mis felicitaciones Que cumplan muchos más Yo le olvidé de ti Te te cuides bastante Porque yo de mi parte También te cuidaré Mis felicitaciones Un aplauso bonito Juan Manuel Mi padre es el primero La herencia de mi padre Su poder de sus morales Los llevo aquí en mi pecho ¿Qué más puedo pedir? No soy tan amante No soy tan sincero Si algún día se me va Si algún día se me va Porque tú eres mi hermano Porque tú eres mi hermano Tú eres el primero Yo quiero a mi padre Lo admiro y lo respeto Que Dios me lo bendiga Que el vivo Mi viejo Y ese fuerte y bonito aplauso Lo admiro y lo admiro y lo admiro Vamos a cantar el reino Y así te voy a cantar el reino Y así te tendrás que quedar Y así te tendrás que quedar Con dinero y sin dinero Y así te medirá Hago siempre lo que quieran Y así me van a cantar No tengo trono de reina De nadie quien me mantenga Pero sigo siendo el rey ¡Y la voy a bonita! De tanto andar por la vida Hijo de mi corazón Me están pasando los años Mi corazón se cansó Tal vez se acerque el momento Que habré de decirte adiós Cuando extrañes a tu padre Que al cielo se fue con Dios Si quisieras abrazarlo O demostrarle tu amor Los besos que des a tu hijo Allá los recibo yo Si un día recuerdas al viejo Que se preocupó por ti Quisieras un beso Y ya no me encuentre aquí A tu madre Pídele uno De tantos que yo le di El aplauso bonito ¡Ay familia! Vamos a brindar Por la vida de Manolito Y que se escuche el sol Y que se escuche el sol La mirada El hermoso amanecer Me gusta escuchar La paz de las montañas Mira los colores de la tarde Sentir en mis pies La arena de la caña Y lo dulce de la caña Y lo dulce de la caña Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa A borrarme de la lista Por eso le digo que ¡Ay! ¡Qué bonita es esta vida! Y a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida ¡Ay! ¡Ay! Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide A ti y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram Como Mariachi Juvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar Sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Que resionen las trompetas Este show va a comenzar ¡Faña! Que bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Si la vivo con mi gente Que bonita está la muerte Con agua, diente y tequila Ahí brindemos por la vida Donde mueren So Yeah Me gusta escuchar la voz Y una guitarra Que ya solo queda a mí Y se me mueve Te tiro en la pie Es la arena de la playa Y la dulce de la playa Cuando beso a mi mujer Sé Sé que el tiempo lleva prisa No borrarme de la lista Por eso le digo que Que bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Y a alguien que nos cuida Eso Pero conmigo es esta vida Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque a veces duela tanto Y a pesar de los pesares Siempre hay alguien que nos quiere Siempre hay alguien que nos cuida Ay, 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 ay Qué bonita es esta vida Y aunque no sea para siempre Sin amigo con mi gente Es bonito hasta la bonita Con agua ardiente En mi lado Pero que sí con mucho cariño para ti, Manuel Mi querido Cascarradias Hoy te vengo a saludar Y a reclamar Y a reclamarte ese abrazo Que quedó en tu regazo Cuando se veía en tu vida Yo te llamo Cascarradias Aunque a veces es verdad Como cuando era niña Como cuando era niña Te lo digo con cariño Que Dios bendiga en tu amor Y ese fuerte y bonito aplauso Le faltan horas al día Para seguirnos queriendo Para seguirnos queriendo A veces es mediodía Y hoy no se está amaneciendo Como si no se está amaneciendo La vida en tu amor La vida en todo momento Bésame así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino Y qué pasa con el destino Y qué pasa con el destino Y de esa un día así despacito Y alarguemos el destino Pues este amor tan bonito Que se nos dio en el camino Tiene la venia bendita Del poderoso divino El aplauso bonito que se escuche familia Bueno una canción que quieran escuchar Unas palabras ¿Alguien quiere hablar unas palabras Para que quede grabado y para siempre La esposita No, quiere que hable por allá ¿Quién? Gloria 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 Sí, ya ¿Te tocó a Gloria, cierto? Sí Bueno, nuevamente papi Feliz cumpleaños Que Dios lo bendiga Que Dios nos lo guarde Por muchos años más Gracias por mantenernos unidos Gracias por llegar hasta este punto del camino Con tantas lecciones y tantas experiencias Que hemos vivido al lado tuyo papá Dios te bendiga Te guarde en nombre de todos los que estamos acá Y quienes no han podido estar por razones obvias papi Feliz, feliz, feliz Bueno entonces familia ¡Suscríbete! 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 Vaya que se escuche la bulla para Manuel Tú me traes un poco loco, un poquititito loco Y estoy adivinando que quieres y pa' cuándo Y así estoy celebrando Que me cuento un poco loco Vaya vamos a hacer el zapateito aquí para todos ustedes Pero acompañando a los muchachos con las palas Pa, 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 pa Y así estoy celebrando Que me cuento un poco loco Abrazo bonito, abrazo María Chico Benil Primero, primero que hacer ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 Cada día que amanece yo quiero verte con tu carita de niña y de mirada transparente la que Dios me ha concedido la que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte quiero decirte conmigo que estaré contigo siempre yo no sé cómo explicarle con palabras lo que siento pero aparte de adorarte yo no sé a mí yo no sé a mi amor el mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo toma mi mano con fuerza me lo te suelte te lo vuelvo caminemos siempre juntos que a dónde allá te llevo si no me dejes que fallo yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo toma mi mano con fuerza no me suelte te lo vuelvo caminemos siempre juntos que a dónde que a dónde allá te llevo y mi mano con fuerza y la sangre en mi mano con fuerza y la sangre en mi mano con fuerza si no me dejes que fallo yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo un aplauso un aplauso bonito para todos ustedes familia y el señor el señor Manuel y 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 el señor Manuel no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales como Mariach Jovenil Primera Clase en Facebook en Youtube y en Instagram venimos a cantar queremos verte contenta vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase te invita a disfrutar queremos verte contenta vamos todos a bailar Mariachi Primera Clase te invita a disfrutar